Gilberto ¿Has visto mis lentes para leer? Pero si están colgando de tu cuello, mujer Ay, Dios mío, ay, Dios mío, qué despistada soy ¿Qué te ocurre, Nelicita? Todo el día has estado como ausente ¿Qué ideas tuyas? No, no, no creo mucho eso ¿No será por tu pesadilla? ¿Qué? Ayer me desperté porque estabas hablando dormida Y repetías el nombre de Juan Es eso, ¿no? ¿Acaso extrañas a tu exesposo? Ven para acá, viejo celoso ¿Ah? Ven No, ¿cuándo te pones cariños? Es porque me vas a pegar, mejor no Ven, no te voy a pegar, ven, Gilberto ¿Seguro? Ven Ven, Gilberto ¡Ven, ya me vas a pegar! ¿Quién ha dicho que te voy a pegar? Ven Escúchame bien, Gilberto Escúchame Yo quise mucho a Juan Pero eso terminó Él ya está muerto Ahora tú eres mi esposo Tú eres el amor de mi vida Yo estoy pensativa Yo estoy pensativa Callada Es porque Porque estoy pensando en cosas de mi pasado Gilberto Gilberto, yo casi me muero Y no puedo morirme Sin antes arreglar algo Tengo que encontrar a mi hermana Tu hermana ¿Y para qué quieres buscar a tu hermana? Porque es mi hermana Pues, Gilberto Justamente por eso Hace más de 20 años que no hablas con ella Y ahora te da por buscarla Es hora que nos reconciliemos Achachau ¿Y ahora dónde quedo yo? ¿Y tú qué tienes que ver? ¿No recuerdas que fue ella quien más supuso a nuestro matrimonio? Eso fue hace mucho tiempo ¿Habrá cambiado? ¿Acaso tú has cambiado? Yo no Es ella la que estaba equivocada Esa mujer me odia Es el demonio en persona Tu hermana me odia Me detestra No hables así de Vanessa Me quiso matar Lo del racumbín fue un error Cualquiera se equivoca Ah Casi me manda a la otra ¿Y ahora tú quieres verla? Gilberto Entiéndeme Yo tengo cosas que arreglar No, no entiendo pues Sere otra pues Gilberto Yo estuve a punto de morirme Estuve en coma varios días Lo sé mujer Y yo siempre estuve a tu lado Peinándote Acariciándote Hasta te canté yarabies Qué amoroso que eres Ven para acá cariño No me gustan los yarabies Y tú lo sabes muy bien Con tanto cariño Que te los cantaba Palomita Piquito de oro Alas de... Cállate, cállate Que ni cantar, ¿sabes? Amba Te decía que yo estuve al borde de la muerte Y me di cuenta que tengo que arreglar cosas Y voy a empezar por hacer las paces con mi hermana Llámala por teléfono pues A ver si te contesta No tengo su número Vamos a tener que buscarla Vamos Eso suena a rebaño Yo no muevo un solo dedo por esa mujer Ah, ¿no me vas a ayudar en esto? No Muy bien, muy bien Muy bien Que las arregla de sola Esa vanes es una mujer muy mala No entiendo cómo puede ser hermana de mi Nelicita Que es tan buena Deja, ¿le va a cuidar de la puerta de la rata?